continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube hermes ramírez h continuamos en tu canal de youtube hermes ramírez h vamos con los amigos y amigas del signo de libra vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de libra para libra para los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de libra yo libra más que pedir agradecer sería yo siendo tú agradezco porque tú puedes hacer muchas cosas tú puedes hacer muchas y muchas cosas tú puedes montar una copa una copa para que ilumine tu vida tú puedes montar una copa con aceite para que ilumine tu vida busca una copa una copa de vidrio aceite de oliva sea una copa sencilla un mechero sea que son mechero que antes con corcho que son tres punticas que en el centro tú le colocas una mechita de cera eso es una un mechero sea una como un corcho es de manera triangular una un corchito aquí un corchito aquí un corchito aquí y en el centro tiene para que tú le coloques una mecha entonces búscate aceite de oliva un litro una copa un mechero por otro lado yo siendo tú agarraría un día completo un día completo un día completo me pongo una ropa voy paseo por la una ropa vieja voy paseo por la calle paseo por la calle paseo por la calle paseo por la calle cuando pase por la calle al llegar a la casa preparo un baño con un tipo de hierba puede ser quita maldición rompe sarahuey puede ser tuba tuba matas y guaraya kareak kareak kito morado una sola hierba lo preparo con jabón de coco agarro un poco un poquito un poquito de hierba y meto un jabón adentro me tumbamos que se disuelva el jabón el jabón con la hierba no pongan las ramas pongan las hojas las ramas la usamos para hacer saumerios ok agarramos venimos en la casa preparamos el baño agarras y con la hierba con la hierba y con el jabón te bañas todo 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 con ropa y todo no las rompas luego te echas agua no rompas la ropa échate agua échate agua échate agua échate agua pon a secar esa ropa pon a secar esa ropa ponla a secar luego a los siete días vuelves a hacer la misma operación hierbas hierbas quita maldición rompes aragüey tu a tu a saca saca destrancadera verdad y la pones a hervir con un trozo de jabón de coco de tierra chévere te vas a la calle a disfrutar a salir llega a tu casa y te bañas nuevamente con esa ropa te echas agua echa de bastante agua la pones a secar o sea la pones a secar al tercer a la tercera semana siete días después también tercera semana vuelves a ponerte la ropa sales a pasear te bañas con el mismo preparado pero te bañas con la ropa encima igual y esta vez te rompes toda la ropa te rompes toda la ropa rota la vas a poner a secar rota la vas a poner a secar vas a poner un círculo de ladrillos vas a meter carbón bastante carbón bastante carbón y luego tu ropa vieja tu ropa vieja que pusiste a secar la echas en ese lugar donde está el carbón porque ya la ropa está seca está el carbón hecha la ropa hecha bastante incienso mirra y estoraque tú sabes para qué es eso para que rompas maldiciones para que rompas maldiciones para que te quites maldiciones para que apartes de tu vida maldiciones la carta del diablo vas a tener una intensa y profunda cama de amor con el amor de tu vida aquí veo un juego erótico esto habla de un juego erótico vas a recibir unos papeles en la puerta de tu casa vas a hacer un viaje a otras tierras hay una petición de mano vas a desarrollar tus cualidades psíquicas vas a recibir un dinero te van a pagar un dinero vas a tener un hecho curioso insólito en tu familia vas a tener un hecho insólito curioso con tu familia vas a tener un hecho insólito curioso con tu familia oros hay un espíritu que te va a dar una gran riqueza hay un espíritu que te va a dar una gran fortuna hay un espíritu que te va a dar una gran bendición hay un espíritu que te va a dar una gran fortaleza de tipo económico copas dos personas aliadas en negocios rompen sociedad terminan una sociedad culminan una sociedad culminan una sociedad vas a buscar un psíquico una psíquica para que te ayude a nivel espiritual vas a recibir un dinero de un pago atrasado vas a resolver un asunto de un juicio un asunto legal te enteras te enteras de un juicio de algo legal un asunto legal el carro de Hermes el carro de Hermes el carro de Hermes veo que vas a hacer una importante negociación vas a hacer una importante negociación en la parte de tu salud el arcano de la muerte tu muerto te está protegiendo tus espíritus te están protegiendo en la salud cuidado con las articulaciones cansancio agotamiento físico cansancio agotamiento físico estrés esto habla de cansancio agotamiento físico estrés hablamos de el arcano de la muerte copas bastos vas a recibir un apoyo de un médico un médico te va a hacer un estudio un médico te va a hacer una canalización un médico te va a hacer una investigación en la parte económica veo como por cosa del destino una bendición económica llega a tu vida como por cosas del destino una riqueza económica llega a tu vida una persona que te ama que te quiere que te apoya que te respalda que es solidario solidaria contigo te va a dar el apoyo que te mereces el colgado el colgado vas a tener una importante revelación vas a tener una importante revelación hay una revelación a nivel de vida veo que en la parte económica yo veo que vas a hacer un tremendo negocio vas a hacer un tremendo negocio vas a tener la inteligencia para hacer ese negocio en lo laboral muchas puertas se te van a abrir muchas puertas se te van a abrir a nivel de negocio muchas oportunidades se te van a dar a nivel de negocio muchas oportunidades se te van a dar a nivel de proyectos veo que empiezas a sumar dinero a sumar dinero a sumar dinero a sumar dinero a contar dinero oros dinero bastos empiezas a hacer negocios lucrativos oros tú te vas a mudar tú te vas a mudar de negocio tú vas a abrir una empresa en otro lugar veamos en el amor en el amor tú y tu pareja han estado luchando contra los embates del entorno tu familia se ha estado metiendo en tu vida privada gente externa se ha estado metiendo en tu vida la empera la estrella la estrella esto tiene que ver con tu relación íntima tu relación comienza a tener un giro tu relación va a tener un giro tu relación va a dar un giro tu relación va a dar un importante giro es un giro que va a beneficiar a la pareja a traerle bienestar a la pareja soltero vas a terminar unos estudios vas a recibir una buena paga vas a hacer un trabajo extra vas a cobrar un dinero extra vas a cobrar un dinero extra primer decanato de libra bastos va a haber una importante reunión de la familia sobre la salud de un ser querido que está pasando un momento bastante crucial hay un embarazo en puerta nacimiento de un bebé nacimiento de una criatura vas a terminar unos estudios vas a culminar tu carrera segundo decanato los enamorados un amor que se fortalece una celebración un tiempo de celebración un tiempo de amor un tiempo de unión veo como una celebración una fiesta un compartir van a celebrar una fecha importante van a tener una reunión importante un encuentro importante tercer decanato de libra veo mudanza petición de mano matrimonio veo embarazo en puerta nacimiento de una criatura hay un enamoramiento el arcano de la muerte vas a comenzar un proyecto de vida vas a comenzar una relación con alguien que va a ser muy especial en tu vida va a ser muy pero muy garato en tu vida una persona va a llegar a tu vida para llenarla de detalles para llenarla de amor llenarla de amor y cariño amor y afecto señoras y señores ya regreso con Scorpio aquí en tu canal de youtube Hermes Ramírez H